La destreza tecnológica del Antiguo Egipto nos invita a explorar sus secretos, desde estructuras que insinúan redes de comunicación globales, hasta artefactos que sugieren conocimientos sobre electricidad y aviación. Estos son los casos más convincentes de tecnología antigua avanzada encontrada en Egipto. Número 11. El Osirian, un enigmático templo subterráneo. En lo profundo de la antigua ciudad de Abidos, un misterio desconcertante se esconde bajo las arenas del tiempo. El Osirian, un templo subterráneo envuelto en enigmas, desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología del Antiguo Egipto. Este extenso complejo, con sus enormes bloques de granito y su precisa artesanía, desafía la cronología convencional de la civilización egipcia, insinuando la posibilidad de un origen mucho más antiguo. Una de las anomalías más llamativas del Osirio es su falta de inscripciones y decoraciones, un marcado contraste con los típicos templos egipcios adornados con intrincados jeroglíficos. Esta ausencia de evidencia textual ha llevado a los investigadores a cuestionar la verdadera edad y propósito de la estructura. ¿Podría ser que Osiriano sea anterior al periodo dinástico del Antiguo Egipto y sirva como remanente de una civilización perdida hace mucho tiempo? La precisión y escala de la construcción de Osiris son realmente impresionantes. Enormes bloques de granito, algunos de los cuales pesaban hasta 100 toneladas, formaban el núcleo del templo. Estas colosales piedras fueron transportadas desde las lejanas canteras de Aswan, a más de 200 millas de distancia, y ensambladas con asombrosa precisión. La logística involucrada en mover y colocar estos enormes bloques, plantea dudas sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos constructores. ¿Poseían maquinaria avanzada, o métodos olvidados que les permitieran lograr tales hazañas? Quizás el aspecto más intrigante de los Sirio, es el agua misteriosa que fluye continuamente dentro de sus cámaras. A pesar de los intentos de bombear el agua, inexplicablemente regresa. Explicación desafiante. Los estudios hidrológicos han revelado que el agua del Osirio es notablemente diferente del agua subterránea circundante. Con una composición química y un perfil isotópico únicos, esta anomalía ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de cámaras o pasajes ocultos debajo del templo, posiblemente conectados a una fuente de agua desconocida. Algunas teorías sugieren que Osirion podría haber servido como un centro para prácticas espirituales o tecnológicas avanzadas, mientras que otras proponen que pudo haber sido un depósito de sabiduría antigua, esperando ser redescubierta. Número 10. Las pirámides de la central eléctrica de Giza como generadores de energía. La gran pirámide de Giza, una de las estructuras más emblemáticas del mundo, ha sido durante mucho tiempo, una fuente de fascinación y misterio. Situada a una impresionante altura de 481 pies, y construida con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales pesa entre 2,5 a 15 toneladas, la construcción de la pirámide ha desconcertado a los expertos durante siglos. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la gran pirámide no era simplemente una tumba, sino una maravilla tecnológica avanzada diseñada para aprovechar y distribuir energía. La precisión y escala de la construcción de la gran pirámide son realmente asombrosas. La base de la pirámide cubre un área de 13 acres y cada lado mide 756 pies de largo. Los antiguos constructores alcanzaron un extraordinario nivel de precisión, con una desviación media de un cuadrado perfecto inferior al 0,1%. Esta precisión, combinada con el diseño interior único de la pirámide, ha llevado a algunos investigadores a proponer que la estructura fue construida para generar y aprovechar energía. Una de las pruebas más convincentes de la teoría de la central eléctrica de Giza, es la presencia de materiales conductores dentro de la pirámide. La gran pirámide contiene varias grandes vigas de granito, algunas de las cuales pesan hasta 70 toneladas, que son altamente conductoras. Además, las cámaras y pasillos interiores de la pirámide están revestidos con piedra caliza muy pulida, que podría haber actuado como aislante. Esta combinación de materiales conductores y aislantes ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la pirámide puede haber sido diseñada para actuar como un condensador o batería gigante. Otro aspecto intrigante de la teoría de la central eléctrica de Giza, es la posible conexión entre la pirámide, sus cámaras subterráneas y el río Nilo. Algunos investigadores proponen que las cámaras subterráneas y los túneles de la pirámide, podrían haber sido parte de un sofisticado sistema hidráulico, diseñado para canalizar el agua del río Nilo, y generar energía a través del flujo de agua. Esta teoría está respaldada por el descubrimiento de una serie de canales y pozos subterráneos, algunos de los cuales parecen estar conectados con el Nilo. La teoría de la central eléctrica de Giza, también sugiere que la ubicación y orientación de la pirámide, pueden haber sido elegidas deliberadamente para aprovechar los campos de energía naturales de la Tierra. La pirámide está situada sobre un poderoso vórtice de energía electromagnética, y su precisa alineación con los puntos cardinales, podría haberle permitido canalizar y amplificar esta energía. Número 9. Obeliscos transmisores potenciales de energía. Los antiguos obeliscos egipcios, estructuras monolíticas talladas en bloques individuales de granito, y que alcanzan alturas de hasta 30 metros, han sido admirados durante mucho tiempo por su belleza y precisión. A menudo asociados con el culto al sol, estos imponentes monumentos, han cautivado la imaginación de innumerables generaciones. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que los obeliscos, pueden haber tenido un propósito mucho más práctico, e incluso tecnológico, actuando potencialmente como transmisores de energía, o componentes en una red eléctrica interconectada más grande. La escala y precisión de los obeliscos del Antiguo Egipto, son realmente notables. El obelisco más grande conocido, el obelisco de Letrán en Roma, tiene una impresionante altura de 105 pies, y pesa aproximadamente 455 toneladas. El proceso de extracción, transporte y construcción de estos enormes monolitos, habría requerido conocimientos de ingeniería avanzados, y herramientas sofisticadas. Algunos investigadores proponen que los antiguos egipcios, pudieron haber utilizado técnicas como la levitación acústica, o incluso tecnología antigravedad, para mover y posicionar estas enormes piedras. Una de las teorías más intrigantes sobre el propósito de los obeliscos, es su papel potencial en la generación y transmisión de energía. Algunos investigadores sugieren que los obeliscos, cuando se combinaron con las pirámides y otras estructuras, podrían haber formado una vasta red eléctrica interconectada a través del paisaje del Antiguo Egipto. Esta teoría propone que los obeliscos pudieron haber actuado como antenas o transmisores de energía, canalizando y dispersando la energía generada por las pirámides u otras fuentes. La idea de los obeliscos como transmisores de energía, está respaldada por varios factores, incluida su alineación precisa con los puntos cardinales, su ubicación en poderosos vórtices de energía y su uso de materiales conductores como el oro y el cobre. Algunos investigadores incluso sugieren que los jeroglíficos y símbolos tallados en los obeliscos, podrían haber servido como una forma de codificación o instrucciones para la transmisión de energía. Otro aspecto desconcertante de los obeliscos del Antiguo Egipto, es la cuestión de cómo fueron transportados y erigidos. La teoría más común sugiere que los obeliscos se movían mediante trineos, rodillos y rampas, con cientos o incluso miles de trabajadores tirando de ellos a través del desierto. Sin embargo, algunos investigadores propusieron que los antiguos egipcios podrían haber utilizado métodos más avanzados, como el uso de palancas, poleas o incluso levitación sónica para mover estas enormes piedras. Número 8. La Gran Esfinge. Un misterioso y colosal monumento que se eleva majestuosamente en la meseta de Giza, la Gran Esfinge, con su cuerpo de león y su cabeza humana, ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Sin embargo, debajo del rostro desgastado por el tiempo de esta icónica estatua, se esconden secretos que han desconcertado a los investigadores y desafiado nuestra comprensión de la historia. Uno de los debates más persistentes en torno a la Gran Esfinge es su edad. Si bien la egiptología convencional fecha el monumento alrededor del 2.500 a.C., durante el reinado del faraón Cofre, un creciente conjunto de evidencia sugiere que la Esfinge puede ser mucho más antigua. El geólogo Robert Shock, después de examinar los patrones de erosión en los muros del recinto de la Esfinge, propuso que el monumento podría remontarse al año 7.000 a.C., una época en la que la región experimentaba un clima mucho más húmedo. Esta teoría, si se demuestra que es cierta, alteraría radicalmente nuestra percepción de la civilización egipcia antigua y sus capacidades tecnológicas. Otra teoría intrigante sugiere que la Gran Esfinge puede haber sido parte de un complejo interconectado más grande, diseñado para aprovechar el poder del Sol. La alineación precisa del monumento con el Sol naciente en los equinoccios de primavera y otoño, ha llevado a algunos investigadores a especular que podría haber funcionado como una máquina alimentada por energía solar o una sofisticada herramienta astronómica. La presencia de una compleja red de cámaras y túneles debajo de la Esfinge, revelada por estudios sísmicos, alimenta aún más esta hipótesis, insinuando la posibilidad de mecanismos ocultos o dispositivos de aprovechamiento de energía. En los últimos años, el uso de tecnología avanzada, como el radar de penetración terrestre y las imágenes sísmicas, ha proporcionado pruebas tentadoras de cámaras y pasajes ocultos debajo de la Gran Esfinge. Estos descubrimientos han reavivado el interés por el verdadero propósito del monumento y los secretos que puede contener. Algunos investigadores creen que estas cámaras podrían contener artefactos antiguos, pergaminos o incluso dispositivos tecnológicos avanzados, esperando ser descubiertos. Número 7. El pájaro de Saqqara y teorías de los jeroglíficos de Abidos sobre el vuelo. En las arenas de Egipto, dos pequeños artefactos han provocado un acalorado debate sobre la posibilidad del conocimiento aeronáutico y la tecnología de vuelo en la antigüedad. El pájaro de Saqqara y los jeroglíficos de Abidos, estos enigmáticos objetos, han desconcertado a investigadores y entusiastas por igual, planteando preguntas intrigantes sobre el alcance de la innovación del antiguo Egipto y el potencial de tecnologías perdidas u olvidadas. La pajarera de Saqqara, una pequeña estatuilla de madera descubierta en 1898 en la tumba de Padimén en Saqqara, captó inmediatamente la atención de los investigadores debido a su asombroso parecido con un avión moderno. El ave, que mide 7 pulgadas de largo y pesa menos de 1,4 onzas, presenta alas montadas en un cuerpo estrecho con un estabilizador vertical en la cola. En particular, al pájaro le faltan patas y sus alas exhiben una forma aerodinámica avanzada que recuerda a las alas de un avión, en lugar de las típicas representaciones de pájaros del arte egipcio antiguo. Algunos investigadores, como el médico egipcio y entusiasta de los modelos de aviones, Khalil Mesija, han propuesto que el pájaro de Saqqara es una prueba del conocimiento del antiguo Egipto sobre los principios aeronáuticos y puede haber servido como modelo de planeador. Mesija construyó un modelo a escala de la pajarera y descubrió que exhibía notables capacidades de deslizamiento, lo que lo llevó a sugerir que los antiguos egipcios tenían un conocimiento sofisticado de la aerodinámica y es posible que incluso hayan experimentado con máquinas voladoras. De manera similar, los jeroglíficos de avidos encontrados en el templo de Seti, uno en avidos, han alimentado la especulación sobre la tecnología voladora del antiguo Egipto. Estos grabados murales descubiertos por la doctora Ruth Hover representan lo que parecen ser vehículos modernos, incluidos helicópteros, submarinos y aviones. Mientras que algunos estudiosos sostienen que estas tallas son simplemente el resultado de palimpsestos o la superposición de jeroglíficos a lo largo del tiempo. Otros los ven como evidencia de una civilización muy avanzada, con conocimientos de transporte aéreo y submarino, el pájaro Saqqara y los avidos. Los jeroglíficos no son los únicos artefactos que han suscitado teorías sobre la antigua huida en Egipto. Otros ejemplos incluyen los enigmáticos relieves del templo de Ptah en Memphis, que representan una figura humana sentada en un objeto parecido a una vaina con lo que parecen ser alas o cuchillas, y los curiosos jeroglíficos de helicópteros encontrados en el templo de Osiris en avidos, que tienen un parecido sorprendente con los helicópteros modernos. Número 6. La daga meteórica de Tutankamón. Una maravilla de la metalurgia antigua. En 1922, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter sorprendió al mundo, revelando un tesoro escondido de artefactos del antiguo Egipto y ofreciendo información sin precedentes sobre la vida de un joven faraón. Entre las muchas maravillas descubiertas dentro de la tumba, se encontraba una pequeña y sencilla daga, que más tarde resultaría ser uno de los objetos más enigmáticos y tecnológicamente avanzados de su época. A primera vista, la daga meteórica de Tutankamón parecía una obra de artesanía excepcional, con su mango de oro y su vaina adornados con intrincados diseños. Sin embargo, fue la propia hoja lo que realmente llamó la atención de los investigadores. A diferencia de las hojas de bronce típicas de la época, la daga de Tutankamón fue forjada con hierro, un material increíblemente raro y valioso en el antiguo Egipto. Los análisis posteriores de la composición de las dagas revelaron que no se trataba de un hierro cualquiera, sino de hierro meteórico, que contenía niveles significativos de níquel y cobalto. Este descubrimiento planteó preguntas intrigantes sobre la comprensión de la metalurgia por parte de los antiguos egipcios, y su capacidad para trabajar con un material tan desafiante. El proceso de forjar una espada a partir de hierro meteórico, habría requerido conocimientos avanzados de técnicas de calentamiento y martillado, habilidades que no se pensaba que se desarrollaran hasta mucho más tarde, en la historia de la humanidad. La presencia de hierro meteórico en la daga de Tutankamón, también arroja luz sobre la fascinación de los antiguos egipcios por los cielos, y su creencia en el origen divino de ciertos materiales. El hierro meteórico, conocido como hierro del cielo, se consideraba una sustancia sagrada, imbuida del poder de los dioses. El uso de este material celestial en la creación de una daga real, sugiere que tenía un profundo significado simbólico y espiritual. Uno de los aspectos más notables de la daga meteórica de Tutankamón, es el nivel de artesanía y habilidad necesarios para darle forma y pulir la hoja. El hierro de los meteoritos, suele ser más duro y quebradizo que el hierro terrestre, lo que dificulta su trabajo, utilizando herramientas tradicionales de la edad del bronce. Número 5. La luz de Dendera, evidencia de una antigua tecnología de iluminación. En el templo Hathor en Dendera, Egipto, una serie de tallas enigmáticas han provocado un acalorado debate sobre el uso potencial de la electricidad en la antigüedad. Estos relieves, que datan del período Ptolemaico, representan lo que parecen ser objetos parecidos a bombillas, con filamentos en forma de serpientes y bases en forma de loto. Los relieves luminosos de Dendera, muestran figuras sosteniendo en alto objetos grandes y alargados, que guardan un sorprendente parecido con las bombillas modernas. Los objetos están representados con formas de serpientes, en cuyo interior, algunos investigadores interpretan como filamentos. Las bases de los objetos tienen forma de loto, con un peculiar dispositivo debajo que parece estar conectado a una fuente de energía. Esta combinación de elementos, ha llevado a algunos a proponer que los antiguos egipcios pudieron haber tenido acceso a una forma de iluminación eléctrica. Uno de los aspectos más intrigantes de la teoría de la luz de Dendera, es la ausencia de Ollín en algunos templos egipcios. En el templo de Hathor, por ejemplo, los techos y las paredes están libres del residuo negro típicamente asociado con el uso de antorchas o lámparas de aceite. Esta falta de Ollín sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber utilizado una fuente de luz alternativa y más limpia, como la iluminación eléctrica. Los defensores de la teoría de la luz de Dendera, como el ingeniero eléctrico Walter Garne, han creado réplicas funcionales basadas en los relieves del templo. Estos experimentos demuestran que un dispositivo similar a la luz de Dendera podría producir una fuente de luz viable, aunque tenue. Sin embargo, los escépticos argumentan que los relieves son meramente representaciones simbólicas de escenas mitológicas, y que no hay evidencia concreta de iluminación eléctrica en el antiguo Egipto. Número 4. El Serapeum de Saqqara. Enigmáticas cajas de granito y artesanía de precisión en las profundidades de las arenas movedizas de Saqqara, una antigua necrópolis cerca de la famosa pirámide escalonada, se encuentra una desconcertante maravilla de ingeniería y artesanía. El Serapeum. Este complejo subterráneo, un laberinto de túneles y cámaras, alberga 24 colosales cajas de granito negro, cada una de las cuales pesa hasta 100 toneladas, y muestra un nivel de precisión que desafía toda explicación. Estos enigmáticos contenedores han desconcertado a arqueólogos e investigadores durante siglos, planteando preguntas sobre su propósito y la antigua tecnología utilizada para crearlos. Las cajas del Serapeum, que miden hasta 13 pies de largo, 11 pies de ancho y 9 pies de alto, están hechas de bloques sólidos de granito negro, una de las piedras más duras conocidas por la humanidad. La precisión con la que se cortaron y pulieron estas cajas es asombrosa. Con superficies perfectamente planas, ángulos precisos de 90 grados y tapas intrincadamente ajustadas, la escala y precisión de estos artefactos parecen superar las capacidades de las herramientas de la edad del bronce, lo que lleva a muchos a cuestionar las explicaciones convencionales sobre su creación. Según la egiptología convencional, el Serapeum fue construido durante el reinado del faraón Kayamweset, en el siglo XIII a.C., para albergar los restos momificados de los toros sagrados Apei. Sin embargo, las inconsistencias en esta teoría han alimentado la especulación sobre el verdadero propósito de las cajas de granito. Algunos investigadores sostienen que la ausencia de inscripciones, decoraciones o cualquier rastro de los supuestos toros momificados dentro de las cajas, sugiere que pueden haber tenido un propósito diferente y tecnológicamente más avanzado. Las preguntas que rodean al Serapeum se extienden más allá de las propias cajas. La logística del transporte de estos inmensos contenedores de piedra a las cámaras subterráneas a través de estrechos túneles y pozos, plantea importantes desafíos de ingeniería. La precisión y escala de la construcción del Serapeum, con sus corredores perfectamente alineados y su diseño simétrico, insinúan un nivel de sofisticación tecnológica que parece incongruente con las herramientas y técnicas de la época. Número 3. EL TEMPLO DEL VALLE DE KEFREN. PRECISIÓN Y ANOMALÍAS. Al pie de la Gran Esfinge de Giza, se encuentra el Templo del Valle de Kefren, una antigua maravilla que muestra la extraordinaria precisión y destreza de ingeniería de sus constructores. Construido con enormes bloques de piedra caliza que pesan hasta 150 toneladas y revestido con granito rojo pulido, este templo ha perdurado durante miles de años, siendo testigo del ascenso y caída de civilizaciones. Una de las características más llamativas del Templo del Valle, es el uso de enormes bloques de piedra caliza, cortados con precisión en su construcción. Estos bloques, algunos de los cuales miden hasta 5,5 metros de largo y pesan hasta 150 toneladas, fueron transportados desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia y ensamblados con tal precisión que no se puede insertar una hoja delgada entre ellos. El nivel de precisión alcanzado en el corte y colocación de estos bloques se debe esencialmente a las herramientas y técnicas que se creía disponibles en ese momento. Otro aspecto desconcertante del Templo del Valle es la presencia de técnicas de ingeniería avanzadas, como el uso de zócalos cuadrados y salientes para asegurar las piedras de revestimiento de granito al núcleo de piedra caliza. Estos métodos, que no se encuentran en otras estructuras egipcias antiguas del mismo periodo, sugieren que los constructores del Templo del Valle poseían una comprensión sofisticada de los principios de construcción y tenían acceso a herramientas y tecnologías avanzadas. A pesar de su impresionante construcción, el Templo del Valle curiosamente carece de inscripciones o decoraciones. A diferencia de la mayoría de los otros templos egipcios antiguos, esta falta de ornamentación ha llevado a algunos investigadores a cuestionar la verdadera edad y propósito del templo. Algunos han sugerido que el Templo del Valle puede haber sido construido por una civilización anterior a los antiguos egipcios, una con acceso a tecnologías y conocimientos avanzados que se perdieron u olvidaron con el tiempo. El Templo del Valle también comparte sorprendentes similitudes con otras estructuras enigmáticas, como el Osirion en Abidos y el Templo de la Esfinge, que se encuentra justo al lado del Templo del Valle. Estas similitudes, incluido el uso de enormes bloques de piedra caliza, ingeniería de precisión y la ausencia de inscripciones, han llevado a algunos investigadores a proponer que estas estructuras pueden haber sido parte de un complejo interconectado más grande, construido por una civilización muy avanzada, con propósitos que aún se desconocen. 2. Los inventos egipcios. Un legado de innovación e ingenio. El Antiguo Egipto es famoso por sus impresionantes monumentos, su arte sofisticado y su mitología perdurable. Pero sus contribuciones a la innovación humana van mucho más allá de estos logros bien conocidos. Desde objetos cotidianos hasta tecnologías innovadoras, los antiguos egipcios dejaron una huella indeleble en el mundo, y muchos de sus inventos todavía influyen en nuestras vidas en la actualidad. Uno de los inventos egipcios más notables es el papiro, un precursor del papel moderno elaborado a partir de tallos de papiro. Este material de escritura revolucionó el mantenimiento de registros y la comunicación en el mundo antiguo. Los egipcios también desarrollaron una forma de escritura cursiva conocida como escritura hierática, que permitía un registro de información más rápido y eficiente, comparado con el antiguo sistema jeroglífico. En el ámbito del aseo y la higiene personal, los antiguos egipcios fueron pioneros. Crearon muchos productos cosméticos, incluidos maquillaje para los ojos, cremas para la piel, perfumes y pelucas hechas de cabello humano o fibras vegetales. El cuidado dental también fue una prioridad. Con la invención de la pasta de dientes hecha de menta, sal y flores secas de iris, y de las mentas para el aliento hechas de incienso y mirra. Los antiguos egipcios también contribuyeron en gran medida a la medición del tiempo y la astronomía. Desarrollaron el calendario de 365 días, que se basó en el ciclo lunar y las crecidas del río Nilo. También crearon relojes de sol y relojes de agua, que permitieron un seguimiento más preciso del tiempo a lo largo del día. Además, los egipcios eran hábiles astrónomos con un profundo conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes, y su influencia en la agricultura y las ceremonias religiosas. En el campo de la ingeniería y la construcción, los antiguos egipcios no tenían parangón. Desarrollaron sofisticadas técnicas de topografía y nivelación, que les permitieron construir pirámides y otras estructuras monumentales, con una precisión increíble. También inventaron la rampa y la palanca, que les permitían transportar y colocar enormes bloques de piedra, que pesaban varias toneladas. Los antiguos egipcios también lograron avances significativos en la agricultura y el riego. Desarrollaron el Shaduf, un tipo de dispositivo de elevación de agua que hacía que el riego fuera más eficiente, y el Nilómetro, una herramienta utilizada para medir el nivel del agua del río Nilo, durante la temporada de inundaciones anual. Esto les permitió predecir el éxito de sus cultivos y planificar en consecuencia. También fueron pioneros en medicina y atención sanitaria. Desarrollaron una variedad de tratamientos médicos, que abarcaban cirugía, remedios a base de hierbas e incluso prótesis. Establecieron escuelas de medicina, conocidas como casas de la vida, donde los aspirantes a médicos podían perfeccionar sus habilidades y contribuir al cuerpo de conocimientos médicos en constante evolución. Los médicos egipcios poseían un conocimiento notable de la anatomía, el trauma y el tratamiento, como lo demuestran descubrimientos innovadores como el papiro de Edwin Smith. Este texto médico, que data del año 1500 a.C., documenta sistemáticamente 48 casos de lesiones traumáticas en diversas partes del cuerpo. Detalla meticulosamente el cierre de heridas con suturas, la prevención de infecciones con miel y pan mohoso, y la inmovilización de fracturas con férulas y vendajes hechos de lino y madera. Otros papiros antiguos, como los Evers y Cajún, profundizan en una amplia gama de temas médicos, que incluyen ginecología, fertilidad, anticoncepción, enfermedades intestinales y más. Si bien muchos remedios implicaban encantamientos mágicos, las observaciones empíricas de las enfermedades de los egipcios eran notablemente sofisticadas para su época. Número 1. El Pilar Ged. Un símbolo enigmático del Antiguo Egipto. En medio de las innumerables maravillas y misterios del Antiguo Egipto, el Pilar Ged se erige como un símbolo atemporal. Su verdadero significado y significado están envueltos en la niebla del tiempo. Este enigmático emblema, a menudo asociado con el dios Osiris y el concepto de estabilidad y regeneración, ha cautivado las mentes de investigadores y entusiastas durante siglos. A primera vista, el Pilar Ged parece ser una representación simple y estilizada de una columna o pilar, con cuatro barras horizontales o capiteles apilados sobre un eje vertical. Este diseño, aunque aparentemente sencillo, oculta una complejidad más profunda y un significado potencial. Algunos investigadores han notado el sorprendente parecido entre el Pilar del Jet y los diagramas posteriores de Nikola Tesla, el brillante inventor y pionero de la electricidad moderna. Los diseños de Tesla a menudo presentaban una columna vertical con placas o bobinas horizontales, lo que guarda una notable similitud con el antiguo símbolo egipcio. Este parecido ha llevado a algunos investigadores intrépidos a proponer una teoría fascinante. ¿Podría el Pilar Ged ser una representación de la comprensión que los antiguos egipcios tenían de la electricidad y sus posibles aplicaciones? Si bien la egiptología dominante ha interpretado durante mucho tiempo el Pilar Ged como un símbolo puramente religioso o mitológico, la idea de que podría codificar el conocimiento científico no es tan descabellada como podría parecer. Algunos defensores de esta teoría señalan el uso del Pilar Ged en textos y obras de arte del Antiguo Egipto, donde a menudo se representa en asociación con los conceptos de poder, energía y la fuerza vital del universo. Argumentan que estas asociaciones podrían interpretarse como referencias metafóricas a las propiedades de la electricidad, con el Pilar del Ged sirviendo como una representación simbólica de esta energía invisible pero omnipresente. Otros han llevado esta idea aún más lejos, sugiriendo que los antiguos egipcios pudieron haber aprovechado el poder de la electricidad en sus templos y monumentos. Apuntan a la presencia de materiales altamente conductores, como oro y cobre, en la construcción de estas estructuras, y a la peculiar disposición y orientación de determinadas cámaras y pasajes, que podrían haber servido para canalizar y amplificar corrientes eléctricas. Nos vemos en el próximo video.